¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Me presento para las personas que por primera vez visitan mi canal. Mi nombre es Yvonne y les doy una cordial bienvenida. El día de hoy vengo en colaboración con la tienda Shein. Les traigo un haul. Y bueno amigas Shein me dio a elegir algunas prendas. En total fueron 5 las que estuve eligiendo. Pero antes les quiero hablar un poquito de la tienda Shein. Y bueno en ella vas a encontrar ropa, calzado, joyería, lencería, ropa de noche, ropa casual, moderna, juvenil. La que tú quieras ahí la vas a encontrar. Recuerden que también calzado, moderno, bueno muy elegante. Bueno el que tú estés buscando ahí lo vas a encontrar. Y amigas hay que aprovechar las ofertas que nos trae Shein. Para noviembre y diciembre hay muchas rebajas. De hecho hay rebajas hasta ofertas, perdón, desde el 50% cupones que tenemos que aprovechar. Yo les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción de cada una de las prendas que yo les voy a estar mostrando. Y en esta ocasión mis hijas y yo vamos a modelar estos vestidos. Bueno son tanto falditas como conjuntitos y vestidos. Y en total como les dije fueron 5 prendas. Y bueno como les dije les voy a estar dejando en la cajita de descripción el link de cada una de las prendas. Y también el cupón de descuento. Aprovechen este cupón de descuento que va a aparecer por acá o por acá. Pero también se los voy a dejar en la cajita de información. Así que amigas vamos a empezar con este haul de Shein. Y bueno amigas les voy a comentar que en la cajita de descripción les voy a dejar los links de cada una de las prendas. Y también el cupón de descuento. También se los voy a estar dejando por acá o por acá para que ustedes lo vean y vayan a la tienda a hacer sus compritas. Y bueno en estos empaques es donde viene cada una de las prendas. Vienen en estos empaques con el logo de la tienda. Bueno les voy a mostrar la primera prenda que estuve escogiendo y esta yo la elegí. Ya tenía rato que le tenía ganas a esta prenda amiga. Me gustaba mucho. Miren es una... Este son 3 piezas. Este es el shortcito. Viene con su cintilla. Y viene con este saco que es muy bonito. Pero les voy a hacer una sugerencia a ustedes amigas. Es que cuando quieran elegir su prenda siempre fíjense en los comentarios. En eso hay que basarnos porque las tallas a veces vienen muy grandes o a veces vienen muy pequeñas. Y la verdad es que yo me tomé medidas y aún así me quedó grande la prenda. Esta yo la elegí en 0XL y me quedó exageradamente grande amigas. Lo bueno es que yo sé costurar. Como les he comentado en varias ocasiones yo usé de esto de la máquina y pues lo estuve ajustando a mi medida. Aún así me quedó un poquito grande porque no. Les muestro que el shortcito es de elástico. Y eso nos va a ayudar mucho pues a que nos ajusten. Pero les vuelvo a comentar. Vean los comentarios y de ahí se van a basar ustedes en su talla. El shortcito es muy bonito. Me gusta mucho como les dije a mí me gustan las prendas que yo pueda usar. Y no tener ropa elegante que la verdad tal vez nunca lo voy a usar porque no soy de ir de muchas fiestas. Ni pues tampoco voy a lugares así muy elegantes. Y bueno solamente los voy a tener en el closet guardado y a lo mejor nunca las ponga. Así que por eso me gustan estas prendas. Esta es una tela muy bonita. Muy sencilla. Es sencilla pero bonita. Y bueno las voy a estar modelando para ustedes. Y bueno las voy a estar modelando para ustedes. Esta es otra de las prendas que yo elegí. Y miren el vestido está muy bonito. Aparentemente parece que es un vestido muy grandote. Yo elegí las tallas XL. Me quedaron muy grandes. Pero este vestido en particular se ajusta muy bien porque tiene acá en la parte de atrás este tipo resorte. Este vestido es un vestido grandote y aún así pues se adaptó bien a mi cuerpo y no se ve mal. El vestido me gusta mucho. Es una tela muy sencilla. Muy bonita. Y tiene en la parte de adelante una abertura. Y bueno se las voy a estar modelando para que vean ustedes cómo es que se ve. La verdad es que la tela es muy bonita. Muy bonita y el color también. Y bueno se ve. Esta tercera prenda la eligió una de mis hijas y es así, miren, este es una blusita. Como es como, es una blusita pero es cortita, es como por acá. En la parte de adelante tiene botoncitos. Ahí está, la tela es muy bonita, es delgadita, suavecita, bien bonita y esta viene con su falda. Esta igual lo pidió ella un poquito grande, pensó que le iba a quedar este, pues bien, bien a la medida, por eso les dije que fíjense los comentarios. Y de ahí ustedes van a checar de lo que la gente, pues lo que ha pedido y cómo le ha llegado. Ellos te dicen si llega un poco grande, si llega un poco chica, a veces la tela estira, a veces no nos quede muy bien. Y bueno, en las reseñas es donde ustedes se van a guiar, amigas. Y esta falda por un poquitito nada más le quedó grandecita, pero lo voy a estar ajustando para que le quede. Este es de cierre en la parte de atrás y también lo voy a estar modelando para que ustedes la vean. ¡Gracias! Bueno, esta es la cuarta prenda, esta también la estuve eligiendo mi hija, una de mis hijas. Y este es un pantalón de tela, este viene con pinzas en la parte de adelante, es muy bonito. Esta es una moda asiática, chicas, el de ponerse los pantalones con pinzas en la parte de adelante. Es muy bonita, a mí me encanta la ropa asiática, muy bonita. Y este pantalón en realidad se horma muy bonito al cuerpo, es holgado de por sí. Bien, así es holgadito, es de recto, no es de tampoco campana, pero es recto, es ancho, un poco de bombacho. Y en la parte de atrás, pues se ajusta muy bien porque trae elástico y botón en la parte de adelante. Y también lo van a estar modelando para que ustedes lo puedan ver. Y checar si les gusta y lo puedan comprar, como les dije, de cada prenda se los voy a dejar en la cajita de información, igual que el cupón de descuento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta sería la última prenda que les voy a mostrar, amigas. Y la verdad es que yo la elegí para mí, pero me quedó muy grande porque yo me guié en las medidas. Y bueno, me salió que yo era curvy, 0XL, pero nada que ver porque soy pequeña, soy bajita. Y bueno, me quedó exageradamente grande, muy grande diría yo, pero una de mis hijas es muy alta y ella pues lo va a modelar porque a mí en realidad no me quedó. Y entonces no tiene caso que yo lo repare a mi medida cuando ella lo puede utilizar. Este es un saquito negro, muy bonito, son de esos largos que te cubren la parte de atrás que se ve muy bonito con pantalón de mezclilla. Tienen en la parte de acá estas bolsitas. La tela es muy bonita, la verdad es que son de buena calidad. La tela llegó muy bonita, son suavecitas, cómodas, nada así gruesas o que te abochornes. Son muy, muy bonitas las prendas y viene con el pantalón. Este viene el saco con el pantalón y miren, como les dije, me quedó grandecito el pantalón. El pantalón también está muy bonita la tela, amigas, es muy buena la tela, nada corriente. Es un pantalón que tiene una abertura en la parte de abajo, miren en los tobillos. Pero sí me quedó muy grande como les dije. Bueno, no tiene caso que yo lo guarde o lo repare cuando mi hija lo puede utilizar ya que ella es alta. Y lo va a modelar para que ustedes vean cómo es el modelito que está súper, súper bonito. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video del día. Espero que te hayas quedado hasta el final de este video. Agradezco a la compañía Shein por haberme enviado estas hermosas prendas que sé que las voy a disfrutar muchísimo. La calidad es excelente. Recuerden que les voy a dejar los links de cada una de las prendas en la cajita de información y también el código de descuento para que vayas y compres. Así que aprovecha las ofertas que está lanzando Shein en el mes de noviembre. Así que amigas, agradezco de antemano que se hayan quedado hasta el final de este video y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.